Yo y mi hermano estaban jugando, entonces él no dijo a nosotros que no operara una maceta de guineo. Entonces él la partió en dos pedazos y agarró, cogió la mitad y yo cogí la mitad y había dos cuchillos y él era más rápido que yo, él apeló rápido. Entonces después él la agarró y él la apeló rápido y se fue a dar vuelta en la persona de él. Entonces yo me quedé ahí pelando, me quedaban cuatro rulos, entonces después va mi hermano y se va a dar vuelta, después llega un señor que se llama Saco y está hablando con él y después se va para su casa y después dice él, ay tú si eres bonito y yo estoy enamorado de ti y tú quieres ser mi novio y yo le dije no porque es una mujer de su edad que tenga sus mismos años. Entonces él dijo, pero eso no hace nada y después me saltó, así que a mí me gustaba amar todo y yo le dije, ¿cómo que es una mujer de su edad? Dice él, pero eso no hace nada y entonces yo le dije y entonces me dice, yo te lo amo a ti y tú me lo amo a mí y después me di y yo le dije a él, pero usted no me puede decir eso a mí. Entonces yo le dije a él, entonces busque una mujer de su edad. Él le había dicho eso a más muchachito. ¿Eso es su edad? Sí. ¿Cómo se llama a nosotros? George Belly y otra amiguita de mí, amiguita que se llama George Belly, pero no sé el nombre de la otra, pero sí el nombre de George. ¿El nombre es tuyo? George del Carmen. ¿Cuánto años tienes? Ocho. Ok.